bueno mi gente toreo la calle vea hoy desde acá desde el centro de cali se puede decir no donde van a construir la plazoleta malo la ciudad es la más hermosa y acá por estos lados pues y se piensa construir muchas cosas pero yo creo que van a demorar mucho más porque esta gente no le quieren pagar lo que es mi hermano le quieren venir a dar dos centavitos y como le va a vender la gente a ellos y que lo van a desplazar lo van a huy no entiendo pero qué tristeza de ciudad no era para que ya lo hubieran terminado claro que le digo una cosa esto va a quedar hermoso esto aquí como yo vi que va a quedar esto queda hermosísimo pero esto no esto va para rato esto va para como vamos no creo porque esta gente esta gente por acá no se les va a salir tan fácil no se les sale por ellos no pueden así de echarles de la vida y de buenas a primera la pinga y porque por acá tengo muchos líderes míos y por eso estoy haciendo este vídeo para que les respeten sus propiedades y les paguen lo que es que no sean tan hp y que les paguen lo que es no dos centavitos que les quieren tirar ahí y fuera de eso los están amenazando y que los van a desplazar qué tal pues ay 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 en qué mundo vivimos nosotros pues cali claro que sigue siendo la ciudad más hermosa del mundo porque si terminamos esto esto quedaría mejor dicho esto y cuatro cositas más y pues ahorita con la llegada de Ospina que yo le creo a él a él sí le creo a Ospina sí le creo que va a terminar lo suyo y eso espero pues por eso tiré por él y espero que lo haga y yo sé que lo hace bueno mi gente de toda la calle estamos pegadísimos ya saben hace rato les tiraba una pero les tiro esta buena pasé por ahí unos que luego que esto parece como las películas de terminator le dije no cuando terminen esto esto lo van a ver pero hermosísimo ya estamos pegados mi gente y y y y y